Pueden pedir sus canciones si las tenemos, si nos dan tiempo también señores ¿Cuántas dudas nos da el tiempo? Así es que Aprovechenla que el tiempo se acaba, se acaba, se acaba señores ¡Viva México! ¡Séntenos! Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida, sin pedir risas De nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimientos distes a mi vida Este buen despecho no lo he de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú negociabas Y yo morré confiado donde fui a caer Chiquitito 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 Ok señores, con esa nos pasamos a retirar El señor dice que no hay tiempo para más Mi vida Ese cruel despecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo morré confiado donde fui a caer Muchas gracias Gracias Con él y con señores Ya nos dijeron